¡Qué rico aroma! ¡Mmm! ¡Y sabe delicioso! ¡Qué café es! ¡Café Gilka! Una mezcla seleccionada de los mejores granos producidos en Panamá. En las instalaciones más modernas y con la tecnología más avanzada, procesamos Gilka, con la frescura y el sabor del café recién tostado y molido, que se conservan más tiempo gracias a su exclusivo empaque al vacío. Con razón sabe también. Desde hoy, yo me cambio a café Gilka. Por supuesto, si es el mejor café de Panamá. Café Gilka es más café. Brindemos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Claro, con el mejor café del mundo. Café Gilka. Tu café. El mejor café del mundo. Entra en el mundo dorado de Café Gilka. Con la frescura y el sabor del mejor café. Recién tostado y molido. Con razón sabe también. Café Gilka es más café. Recién tostado y molido. Con razón sabe también. Café Gilka es más café. Panamá. Radio Histórica. Radio Histórica. Radio Histórica. Radio Histórica. Radio Histórica.